Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Roberto, qué gusto verte, estar por aquí en tu canal. Mira, hemos tratado de hacer esta conversación en varias oportunidades, nos hemos mantenido en contacto, pero bueno, por fin se dio y ahora es que vamos a hablar un tema que si bien hicimos con un profesor un avance inicial, contigo vamos a ahondar. Cuéntanos previamente, ¿cuál ha sido tu preparación académica y esas áreas específicas en las cuales te has desarrollado? Perfecto Roberto, mira, yo soy abogado ingresado a la Universidad de los Andes en el año 94, posteriormente para el año 96 hice un posgrado en propiedad intelectual en la misma universidad. En 2001 tuve una beca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la ONPI, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y fui a estudiar a Italia, a Torino, otro posgrado sobre propiedad intelectual, esta vez relacionado con derecho internacional comparado y propiedad intelectual. Y más recientemente, hace un par de años, culminé una maestría aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel, en lo que se conoce como un LLM, en leyes, concentradas en leyes de los Estados Unidos, de manera que he estado un poco activo integrando entre el trabajo y el estudio. Y a nivel profesional, pues bueno, yo trabajé en Venezuela, estuve en un escritorio internacional por cierto tiempo, luego estuve en PDVSA, en TVP, el brazo tecnológico, lo que era el brazo tecnológico de PDVSA, y posteriormente fundé mi propio escritorio, que está activo en Caracas, tiene su sede en Caracas, y ahí ya tengo el equipo conformado, trabajando en los temas de propiedad intelectual desde hace 17 años ya. Y recientemente, hace un año, hice una alianza estratégica con una firma consultora localizada en Houston, de manera que yo estoy moviéndome entre Houston y Carolina del Norte, la firma se llama Entra Consulting, yo estoy en el área de propiedad intelectual, y estamos haciendo asesorías y acompañamiento para todos los que son empresarios latinoamericanos que vienen a hacer negocios a los Estados Unidos, y empresarios norteamericanos que hacen el negocio para Latinoamérica, de manera que colaboramos con temas de soft landing entre todas estas complejas jurisdicciones, y damos el acompañamiento en varias áreas legales, entre las que yo me dedico es la de propiedad intelectual, básicamente. Mira, hablando de propiedad intelectual, tú has sido profesor o ponente invitado en varios cursos, en varios programas, nos gustaría que nos dijeras cuál es el contenido de esas distintas charlas que tú has dado, de manera que desde donde te veamos, sea Venezuela, sea Argentina, sea los países, nos expliques cómo abordamos esa idea, digamos, global de la propiedad intelectual. Sí, correcto. Mira, en Venezuela he estado activo en el pasado, asistiendo, como tú dijiste, como invitado a dar charlas, ponencias, en la Universidad Metropolitana, en alguna oportunidad, en la misma Universidad de los Andes. Luego aquí en los Estados Unidos hemos estado activamente en la universidad donde me gradué de mi maestría, en Carolina del Norte, la Universidad de Carolina del Norte, y aquí hemos focalizado, digamos, todos los temas de entrenamientos para estudiantes, candidatos a abogados, para que comprendan cómo se maneja la propiedad intelectual en nuestros países, los países de tradición jurídico latina, que como tú sabes, en los Estados Unidos el andamiaje legal es totalmente diferente, aquí en los Estados Unidos nos manejamos, yo siempre digo que estamos como una suerte de 50 países distintos, porque cada estado es una propia jurisdicción con sus leyes propias, etc. Entonces son sistemas que son muy complejos y tienen ciertas diferencias, aun cuando las normativas son uniformes en temas de propiedad intelectual, sí guardan diferencias en cuanto a la práctica entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Entonces, siempre compartimos esa información de lado y lado. Hacemos unión con profesores de Estados Unidos, donde hacemos presentaciones para Latinoamérica y hablamos sobre lo que es el common law y cómo se protegen los activos intelectuales en los Estados Unidos, cuyo sistema es muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados, y viceversa, explicamos los diferentes países y las problemáticas que tenemos en nuestros países para la protección, y no solamente la protección, sino lo más importante, el enforcement de los derechos, el hacer cumplir las normativas en los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un área del derecho específica y muy interesante, porque tiene detalles, como tú lo estás diciendo, de que cada jurisdicción, por supuesto, tiene sus elementos distintivos. Pero tenemos una realidad natural ya, que es que el mundo cada vez es más pequeño, y vemos cómo a lo mejor una actividad, o digamos específica que sea a una región de un estado, puede tener incidencia o puede ser visitada desde todo el planeta, ¿no? Entonces, eso me imagino que son uno de los retos muy importantes. Y quiero meter un componente que quiero que tú me lo desarrolles desde ese punto de vista. La propiedad, por supuesto, digamos la visión más sencilla que podemos ver, es asirse o la dimensión material. La propiedad intelectual, digamos que es algo que empieza a abrirnos la mente a conceptos mucho más abstractos, ¿no? Propiedad inmaterial, valoración económica, cuánto vale una marca, y entonces ahora vamos a un siguiente estadio. La propiedad no deja de ser un derecho humano, y vemos ahorita cómo hay ya, con esto de las criptomonedas y criptoactivos, que digamos un nivel de abstracción un poco más elevado, porque ya tú puedes transmitirlo. Entonces me gustaría tus reflexiones sobre propiedad intelectual como derecho humano, derecho fundamental, y cómo lo vemos a través de estas nuevas tecnologías y esta nueva comunidad mundial que cada vez es más pequeña. Claro. Bueno, son un concepto amplísimo, ¿no? Y para integrarlos, pues, requeriría bastante tiempo, sobre todo por lo que está ocurriendo con lo que tú mencionas de las tecnologías disruptivas, los cambios que se están acelerando, cambios que ya venían de años atrás, porque blockchain, los contratos inteligentes o smart contracts, no son nuevos, son tecnologías que han venido desarrollándose, pero con los cambios que se han venido produciendo en los últimos meses, todo se va acelerando, y las tecnologías disruptivas van asumiendo un papel protagónico ahorita, e inclusive en el mundo de los negocios. Y la propiedad intelectual es fundamental, juega un papel fundamental allí para la protección de esas nuevas tecnologías. La propiedad intelectual se compone básicamente por ideas, por generación de ideas, por generación de inventos, temas de propiedad industrial relacionados con diseños industriales, con las marcas, que de alguna manera, si bien son materiales, hay que materializarlos a través de algún elemento, como sería la obtención de un registro de marca, para tú ser el titular de ese registro, y para poder explotarlo, en el caso de un autor de una composición musical, o de una obra, o de una telenovela, pues la obtención de los derechos de autor, y en el caso de las patentes, igual. De manera que allí es muy importante justamente hacer los análisis y visualizar en cada una de las jurisdicciones cómo puedes estar protegido y no perder esos derechos que puedas tener sobre tu invención. Y por eso es que hay que observarlo a nivel global, por lo mismo que tú dices, el mundo se va reduciendo y ya es muy fácil acceder. A través, tú lo ves con el streaming, ahorita Netflix, la cantidad de suscriptores que ha ganado con ocasión de lo que está ocurriendo con el COVID, los derechos de autor allí están jugando un papel primordial, los temas marcarios. Es decir, la propia intelectual ahorita está jugando un papel realmente protagónico y que se está observando pues en todas las empresas uniéndolo como estrategia. Muchas personas a veces de manera errada consideran, mira, si yo tengo un registro marcario, por decir, en Venezuela o en Argentina, ya estoy protegido y puedo acceder a otras jurisdicciones como Estados Unidos o como Colombia. Y no es así. Ahí hay que hacer estrategias para poder estar realmente amparado y bueno, eso justamente significa el redimensionar plan de negocios para que puedas estar bien amparado. Hay algo que me llama muchísimo la atención que es, si bien el derecho, y en este caso el derecho de propiedad, propiedad intelectual, y cuando digo propiedad intelectual vamos a tratar de referirnos a todo tipo de propiedad inmaterial. Es un derecho y es un derecho fundamental y estamos, digamos, contestes con eso. Eso es lo sustantivo. Pero tienes unos trámites que son procesales o formales que son de los estados. Entonces, ese hecho de que tú tengas la titularidad del derecho como algo sustantivo, ¿cómo queda aquellas personas o aquellos regímenes que puedan ver como, bueno, si no cumples con estos procesos, es decir, que le damos más importancia a los adjetivos y se convierte en el proceso por el proceso mismo, eso no limitaría la propiedad? O sea, ¿cómo buscamos manera de homogeneización de las normas, pero sin afectar lo sustantivo del derecho? Claro. Sí, mira, ese es un punto bien interesante y hay una diferenciación. En el caso de los derechos de autor, el derecho de autor, tú no necesitas cumplir con esos trámites, con esos formalismos a los cuales estamos acostumbrados, sobre todo en nuestros países, para obtener una protección. El derecho de autor está protegido por el mero hecho de su creación. Cuando tú escribes una partitura, una novela, una obra de teatro, o haces una canción, ya desde ese mismo momento estás protegido. Obviamente el formalismo de obtener el registro te ayuda al momento de que se cometa una infracción por parte de un tercero, demostrar con mayor facilidad que tú eres el titular. Ciertamente, en países de tradición jurídica, pues tienes que cumplir con procedimientos que generalmente están armonizados internacionalmente. Es decir, casi todas las normas están, en temas de propiedad intelectual, están suscritas por convenios como el Convenio de París, el Convenio de Berna, convenios de los cuales la mayoría de los países son miembros, y hay cierta uniformidad que hace más transparente los procesos. En el caso de Estados Unidos, tiene una particularidad muy importante, porque en Estados Unidos los derechos marcarios se adquieren no por el registro, sino por el uso. Tú, en Estados Unidos, para adquirir derechos sobre una marca, no puedes solicitarla y obtener el registro inmediatamente, sino que tienes que empezar a hacer un uso constructivo de la misma, y hasta tanto no la uses, no obtienes el registro. Es un mecanismo que a mí me parece, de lado y lado, muy justo tanto para el empresario, como para el consumidor, porque no te limita, como ocurre en otros países, donde ocurre a veces prácticas que no son las más transparentes, donde te registran marcas simplemente por bloquearte y luego comercializar con esas marcas, como ocurrió en algún momento en algunos países con McDonald's, donde se comercializó con el nombre, donde terceros registraron esas marcas y sacaron un lucro de ellas, sin tener derecho a ellas. Cada vez que hablamos de marcas, es más, tú estabas comentando esto, y me venía a la mente esa época en los Estados Unidos, cuando era una lucha de lo que eran las patentes, y entonces, ¿quién registraba primero? Pero entonces uno puede registrar algo por registrar, o a lo mejor tendrías que tener algo viable. Entonces vemos cómo incluso la aviación estaba marcada por eso, los vehículos estaban marcados por eso, y además estabas en un contexto de una sociedad que permitía, digamos, los avances. Eso es una, digamos, cuando digo una de las críticas de nuestras sociedades, es que, ¿será que en Latinoamérica no tenemos una manera de proteger el ingenio y por eso es que no hay tantas buenas producciones, digamos, intelectuales y tantas licencias aquí? ¿Cómo hacen ustedes para estudiar eso? Porque en una comunidad global, en la cual yo puedo estar sentado, en la comunidad de mi casa, que puede ser Caracas, pero también puede ser Brasil o puede ser España, ¿se ha pensado en cómo promover eso? ¿Cómo promover la creación de nuevas ideas? Claro, absolutamente. Ese es otro punto que tú estás tocando, que es fundamental. Y ese es el tema de patentes, diferente a las marcas. Para tú patentar algún procedimiento o algún producto, tienes que acudir a procedimientos distintos y obviamente es muy importante las políticas de Estado que te estimulen hacia ello. No lo vemos en algunos países de Latinoamérica y ponemos el ejemplo de nuestro país, Venezuela. En Venezuela, ahorita en este momento y desde hace ya unos 14 años, estamos afrontando problemas donde los inventores no se ven atraídos a explotar esas invenciones y a protegerlas en Venezuela porque el sistema está realmente complicado para proteger. Entonces, allí es cuando uno lleva de la mano a esos inventores y le propone estrategias de protección dependiendo de las jurisdicciones donde ese negocio sea viable porque también hay que ver primero dentro de los análisis de modelo de negocio si un determinado producto o procedimiento puede ser viable en un país y en otro no. Entonces, el tema de las patentes es muy complejo. Hay que iniciar por hacer búsquedas a nivel internacional para ver si esa invención puede estar uno en el estado de la técnica y luego hacer análisis de jurisdicción. Pero ciertamente en algunos países y de nuevo, en el caso de Venezuela es prácticamente imposible patentar. En Venezuela, nosotros en el 2016 salimos de la comunidad andina de naciones hace unos 14 años y pasamos de vuelta a aplicar la ley de propiedad industrial del 55 que no reconoce protección vía patente a ciertos productos ligados a medicamentos, comestibles, etc. Y desde esa época hasta ahora no se otorga ni una patente en Venezuela. Eso obviamente ha afectado y ha desincorporado la intención de producir patentes por parte de organismos especializados que, bueno, ahora lo están haciendo a nivel internacional. Recuerda que estamos en una situación bien interesante que es, digamos, la que nos obligó a comunicarnos así, que es la pandemia de COVID-19. Y lo que acabas de decir sobre patentes y la parte de las medicinas está, digamos, muy en boga porque de la cantidad de mensajes e incluso el riesgo de infodemia que tenemos, muchas se refieren al tema de las vacunas, de los estudios. Y por supuesto va a haber personas que dicen de que todo esto ha sido causado para poder hacer negocios. ¿Cómo queda? Y me gustaría, a pesar de que, digamos, no era el punto central de lo que íbamos a hablar, pero la dinámica es así. ¿Cómo queda desde la perspectiva de protección de barcas, patentes, las grandes, este, digamos, patrocinantes de investigaciones como esta en momentos excepcionales, ¿no? Porque en este momento tú debes tener gran cantidad de científicos abocados a esto. ¿Cómo queda la protección en momentos en los cuales los esfuerzos, por supuesto, van por un lado, pero hay una realidad. Eso tiene un valor económico y debe haber un reconocimiento. Y por más que tú quieras ayudar a la humanidad, los laboratorios cuestan dinero, la investigación cuesta dinero, eso no sale de la nada, los estados pueden ayudar, pero si no es por la inversión privada, este sistema no podemos, nunca vamos a salir de aquí. Me gustaría tus reflexiones sobre eso. Sí, bueno, fíjate una cosa, evidentemente ahorita el tema del COVID pues ha traído una cantidad de negocios y por supuesto uno de los negocios que se está beneficiando más está relacionado con el sector de la salud. Entonces tú ves cantidad de gente que está produciendo máscaras y está comercializando máscaras, los productos estos, los hand sanitizer para las manos, desinfectantes, etcétera, ¿no? Eso indirectamente pues ha beneficiado a gente y ha generado una nueva línea de negocios que ha sido productiva. En el caso de la investigación y desarrollo que se está haciendo para temas de protección con las vacunas, hay que tomar en cuenta que en situaciones como las que tú has mencionado que son circunstancias muy especiales, los estados prevén las licencias obligatorias. Es decir, ahorita si se genera, o sea, si se llega a determinar finalmente la vacuna contra el COVID, lo que debe ocurrir es que el Estado adquiera de manera obligatoria, obviamente resarciendo al laboratorio o al inventor que genera esa vacuna, el pago de un precio, pero luego que el público pueda acceder libremente a esa vacuna porque es un tema ya de humanidad, pues, de prevención. Entonces, aquellos que atacan el sistema de patentes a veces lo hacen sin sustento. Yo pienso que el sistema de patentes es necesario para incentivar como se originó desde los estatutos de la Reina Ana que eran para incentivar a los inventores y le daban esas letras, lo que llamaban las letras de las patentes, para incentivarlos para seguir promoviendo la innovación. Ese es el premio. Luego de allí las patentes tienen un periodo determinado de vida. Las patentes duran 20 años. Es distinto a las marcas. El término de protección dura 20 años y luego de allí entra el dominio público de manera que cualquiera puede explotar esa invención y por eso es que tú ves por ejemplo los medicamentos genéricos donde tienen diferentes precios. Pero ciertamente la industria farmacéutica por la gran inversión que hace en investigación y en desarrollo pues debe beneficiarse y ese beneficio lo tiene a través de las licencias que otorga a los laboratorios y de la propia patente. Como te has podido dar cuenta si has visto algunos otros de los programas mi preparación académica mis estudios no digamos tienen esa línea directa de propiedad como tal yo me acerco a la propiedad como derecho fundamental y de ahí por supuesto vamos cayendo a los específicos temas que ustedes como especialistas a su vez nos van a explicar a todos y estamos hablando de una situación en la cual la sociedad pasa a ser digital y la protección va a ser digital y mencionaste algo que me gustaría que a todos nos aclararas un poquito cuando hablas del dominio público porque entonces yo puedo agarrar este video y a lo mejor lo pongo en mi blog o a lo mejor agarras una fotografía o un cuadro o lo uso como una portada acércanos un poquito a lo que es dominio público en redes sociales dominio público en plataformas digitales su utilización abierta o su utilización con fines de lucro para que no nos perdamos tanto porque es un día a día o sea tú mandas un meme copias aquí a lo mejor lo utilizas eso nos gustaría que nos ahondaras un poquito Sí, bueno, mira esos son conceptos muy amplios no los podríamos cubrir todos ahorita en este momento porque cada área tiene sus especificidades cada área tiene sus propias regulaciones y sus propias normas cuando hablamos de dominio público y cuando hablamos por ejemplo con el ejemplo del video que tú estás poniendo un video colgado en internet pueden haber diferentes líneas o figuras de protección en un video pueden haber elementos marcarios en un video pueden haber elementos de derecho de autor pueden haber diferentes elementos que tienen protecciones distintas supongamos por ejemplo en el caso de un video donde transmitas una pieza musical una obra musical estaría infringiendo derecho de autor si la obra está protegida evidentemente y si estás haciendo un uso comercial una transmisión pública de esa obra y si no está en el dominio público ¿ok? en los derechos de autor generalmente pasan al dominio público luego de 60 años después de la vida del autor en otras legislaciones como aquí en Estados Unidos llegan hasta 100 años por presión de algunas corporaciones que han logrado extenderlo ¿ok? pero si transmites una pieza una obra musical de vieja data pues no estarás infringiendo o si tienes autorización del autor o si obtienes una licencia cuando cuelgas fotografías es el mismo tema puedes estar infringiendo derechos en los temas de videos también tienes que observar derechos que tengan que ver con la propia imagen del individuo ahí entran en colisión entonces otros derechos y si en un video está apareciendo una marca donde el titular de esa marca considera que estás deshonrando o poniendo en riesgo la reputación de la marca pudieras estar indirectamente infringiendo derechos de manera que son muchas aristas pues las que pueden surgir allí y por eso es que siempre antes de publicar algo hay que asesorarse hay que hacer una revisión y después no lamentarse con infracciones que uno comenta indirectamente y sin conocimiento de ello y esa es el área que ustedes desarrollan poner a los digamos no solamente los profesionales sino al público general que necesite asesoría en ese tipo de actividades cuáles son digamos los riesgos y cuáles son las estrategias para poder desarrollar una marca o un producto que no colide con otra protección etcétera ¿no? Sí mira justamente la labor yo pienso la labor del abogado debe ser la de mitigar los riesgos de evitar que ellos ocurran ¿ok? Lamentablemente sucede y tú como abogado lo has experimentado seguramente que los clientes acuden a ti ya cuando tienen este el problema ya que es casi irrecuperable y te comento esto porque a nosotros nos ocurrió hace un par de años un inversionista venezolano por cierto este vino a los Estados Unidos y comenzó a desarrollar una línea de negocios vinculada con procesos de petróleo y gas y comenzó a explotar su empresa le empezó a ir muy bien y este luego de un cierto tiempo obtuvo una carta de una compañía no te puedo decir el nombre pero una corporación muy grande aquí de los Estados Unidos donde le dijo mire usted no puede utilizar esta marca porque esta marca nosotros la tenemos registrada desde hace más de 100 años las marcas se pueden renovar a su vencimiento cuando las marcas la protección dura 10 años y cada 10 años lo puede hacer de manera constante ok de manera una marca de mucha data este y esta persona pues al encontrarse con ese problema pues no tuvo más remedio que cambiar la los distintivos que estaba utilizando y eso implicó una pérdida de dinero enorme y en algunas jurisdicciones un tipo de infracción de esas puede ser muy seria que puedes perder hasta el negocio por demandas de daños y perjuicios te pueden bloquear que es uno de los problemas que hay con el enforcement por ejemplo ahorita en Venezuela tú puedes obtener un registro de marcas pero cuando vas a hacer el enforcement de los derechos de propiedad intelectual no tienes a qué vía acudir porque no están las instituciones que lo hacían en algún tiempo en el pasado como lo hacía el comando antipiratería por ejemplo del cuerpo técnico policía judicial que funcionaba muy bien eso ya 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 es mantelado pero en otras jurisdicciones como Estados Unidos es muy efectivo entonces hay que tener mucho cuidado y hay que mitigar los riesgos si esa persona cuando llegó a Estados Unidos y estableció su empresa hubiese hecho asesorado una investigación de cómo estaba el mercado haciendo busques etcétera hubiese obviado una gran cantidad de problemas de malestar pero además de perder dinero por eso es importante muy importante muy importante y además en un momento que a lo mejor así como ocurrió con lo del COVID a lo mejor hay una persona que está encerrada en su casa y en estos momentos de cuarentena que a mí me parecen sumamente interesantes porque son digamos como un sabático incluso un momento de introspección de ensimismamiento de evaluación de cuál es tu vida a lo mejor tú dirás mira yo quiero seguir con esto o a lo mejor un momento ideal para tomar decisiones existenciales de qué vas a hacer con tu vida en este momento que te tomó esto como por ejemplo esta conversación que tú y yo tenemos surgió el programa de Estado del Derecho y ya es más ya estamos llegando y tú estás dentro de los 100 primeros invitados ¿no? sabes que jamás yo pensé que íbamos a llegar a 100 invitados hay cosas que van surgiendo y la dinámica digital es eso es más ya yo tengo ya yo tengo previsto un nuevo proyecto que es de estos segundos 100 días y es un libro y en su portada voy a utilizar una fotografía de un cuadro que ya vi que es de dominio público porque incluso la voy a intervenir entonces es interesante ya yo vi que digamos tiene más de 500 años desde que se algo del medioevo etcétera son conocimientos interesantes que uno debe tener la intervención de la obra este público ¿sabes? mira sabes que me preocupa a mí y a todo el mundo también tú estás hablando de un tema y automáticamente en las redes en Instagram te aparecen publicidad sobre eso ¿no? como si nos están escuchando yo creo que estas conversaciones son así porque tú hablas de algo que yo estaba pensando en preguntarte yo creo que es así que era la privacidad de la persona la imagen personal no es que estás protegiendo la imagen personal que tienes que registrarte en ningún lugar pero hay conceptos como la firma personal la marca personal la utilización de tu imagen ¿cómo se protege eso? porque hay un caso famoso que es el de Sarkozy con su esposa con Bruni y que fue utilizado para unas pancartas entonces ¿cómo condenaron a esa persona que lo utilizó un monto para Bruni y un monto para Sarkozy? que si bien son dos personas públicas su función era distinta entonces utilizaron su imagen sin autorización háblenos un poquito de eso bueno primero comentando las referencias que hacías inicialmente sobre la forma como en algunos medios tú percibes que te están leyendo tal vez la mente y bueno todo eso viene de la inteligencia artificial y parte de lo que ha provocado ahorita esta situación del COVID es justamente que muchas personas como tú generaste tu canal este jurídico o multidisciplinario porque es metajurídico y relacionada más con otras series que lo has unido muy bien por cierto pues ha surgido mucho emprendimiento de muchas personas yo he interactuado todos estos meses con muchos venezolanos por cierto que se están vinculando a temas de inteligencia artificial y de big data que tiene que ver con lo que tú mencionabas la colección de datos que es un negocio enorme porque la data se comercializa y sabe cuáles son los patrones de conducta de los individuos cuáles son sus preferencias de consumo las preferencias de marcas etcétera detrás de eso hay un negocio enorme y obviamente son parte de los negocios que ahorita están surgiendo más allá de la realidad virtual de la realidad ambientada inteligencia artificial el blockchain los smart contracts todos esos temas tecnológicos están teniendo mucho impacto y son buenos ahorita creo que es un buen momento para adecuarse porque creo que estos cambios llegaron para quedarse venían produciéndose pero el impacto ahorita se aceleró de una manera que nadie lo esperaba nadie estaba preparado para eso pero ciertamente yo estoy seguro que estos cambios van a traer muchos beneficios para la sociedad y nosotros los que estamos más grandes pues nos tenemos que montar rápido en ese barco y acoprarnos de manera inmediata tal vez los más jóvenes están más acostumbrados a interactuar con estas cosas pero ciertamente hay muchas oportunidades de negocio yo estoy seguro que tú vas a decantar en algo de esto relacionado con temas de canales etcétera transmisiones porque lo estás haciendo muy bien y estás trayendo temas muy interesantes con los temas de imagen bueno ahí hay como todo hay reglas hay excepciones pero lo principal que uno tiene que observar es del personaje que se trata el ejemplo que tú ponías pues un personaje conocido ok y entonces en esos casos cuando se trata de figuras públicas es más fácil controlar ese derecho a la propia imagen y de cómo puede afectarse entonces hay las limitaciones y así hay también problemas que se producen con los nombres cuando tú vas a registrar como derecho marcario el nombre y ahí tienes que poner en la balanza si el nombre tuyo es un nombre común pero si además ese nombre común puede haberse durante el tiempo transformado en un elemento fácilmente identificable de relacionar a la persona con el nombre entonces ahí se determinará si la persona tiene derecho tú puedes tener el mismo nombre que el mío pero si yo le di a ese nombre la promoción el alcance el conocimiento por parte del tercero a lo mejor voy a ser yo el que tenga el derecho al registro y tú no y tú te verás impedido de registrar ese nombre como marca entonces todo tiene distintas aristas y sus complejidades y son retos del derecho en efecto y más en estos momentos de amplia difusión de este tipo de contenidos poca gente me ha escapado pero tú no te me vas a escapar de por lo menos postular a tres profesores tres personas que te gustaría escuchar sus reflexiones a través de esta plataforma fabuloso fabuloso ¿quieres que te los diga ahorita o de qué áreas? de las áreas relacionadas con lo que estamos hablando a pesar de que pueden ser de cualquier área si me lo puedes decir ahorita sería ideal porque entonces así aprovechamos y también les enviamos el link para que sepan de que tengo varios con diferentes áreas tecnológicas muy interesantes tú sabes que ahorita con el tema este del COVID como tú lanzaste tu canal nosotros hemos lanzado una serie de webinars muy interesantes hace un par de semanas tuvimos uno sobre blockchain inteligencia artificial con varios investigadores de IBM estuvo muy interesante también tuvimos uno sobre derechos marcarios en Estados Unidos con unos profesores investigadores de aquí de la Universidad de Carolina del Norte y el 4 de agosto vamos a tener uno con un profesor de la Universidad de British Columbia y un profesor de NC State que son ingenieros químicos sobre energía circular y oportunidades de negocio a través de las energías circulares entonces tengo varios nombres hay unos que son americanos otros son venezolanos pero con seguridad te los hago llegar pero quiero hacer una selección interesante allí para ti perfecto y más allá de que me los hagas llegar vamos a ponerlo al pie de este de este de este video con los links porque aquí hay personas que estarán viéndonos y les llamará la atención y entonces puedan acceder directamente seguro que sí seguro que sí Roberto Ricardo muchísimas gracias estoy muy contento de tenerte aquí y bueno esta va a ser la primera de muchas otras actividades que seguramente vendrán muchas gracias a ti Roberto fabuloso compartir contigo y felicitaciones de nuevo por tu iniciativa vale chao cuídate chao chao chame Gracias.